Después de que en la última versión de los Juegos Escolares, los Pugiles y Emporgeros se ubicaran en la tercera posición, mejor resultado histórico de este nivel en los Juegos Escolares. Con vista a la cita a los colegiales de 2021, atletas y entrenadores han rediseñado el programa de preparación a todos los cambios docentes sin renunciar a mantener o mejorar los resultados del año anterior, pese a que la mayoría de los atletas debutan en este nivel. La preparación de este año va bien hasta ahora y esperamos obtener medallas de oro, plata, lo que podamos para mantener hacia el fuego en el tercer lugar o seguir subiendo. Nos estamos preparando físicamente, bien y mentalmente para los Juegos Escolares, para que sea la medalla de oro y ayudar a los Juegos Escolares. A partir del problema de la COVID, nos hemos trazado una meta en este tiempo individualmente trabajando con los alumnos a distancia social. Pero al comenzar el curso, debemos trazar una meta según los resultados anteriores, expresar un lugar nacional, mejorar y mantener ese lugar para el próximo curso. En la plantilla de la categoría 15-16 años de la Escuela de Alto Rendimiento Juegos Agostino y Villasana de Cienfuegos, hay 14 goceadores. Según los resultados del programa de preparación, las divisiones de los 60, 75 y 80 kilogramos aparecen como las de mayores opciones de preciosas para las cita a los colegiales. Deportivas, Primitivo González, Notis Sur. Primitivo González. Primitivo González.